Bienvenidos a un nuevo video de WAKFU con su amigo Benecapuyol En esta ocasión nos traeremos en un par de noticias Y algún evento que sucedió esta mañana en WAKFU Pero es el evento importante, así que vamos a hablar de las noticias En cuanto a las del 29 de diciembre de hace dos días Simplemente están diciendo que hay una manera de obtener a los hipermagos Desde el 9 de enero, pero si no me equivoco es pagando Así que la verdad no le voy a dar casi nada de importancia O mínima importancia a esta noticia La otra es que hay una caja misteriosa hasta el 2 de enero La cual te va a traer unas cuantas mascotas Y un gran bono que si lo llevas a sacar es que te llevas las 5 mascotas Estas mascotas están muy bien porque son las dos Una es la nueva, el abun que es el pequeño mun Por así decirlo, da 60 de vida, 30 de daños en área Si no me equivoco, 2 de críticos El murciélago, esto es daño en alcance, está muy bien Me gustaría que me salga este murciélago, no estaría nada mal la verdad El jalato que ya lo conocemos da un placaje y daños El cuervo que da daños monobjetivo y daños en críticos Perdón, Drago Colega que da daños sin bastante sabiduría 24 huevos, un montón Aunque, la verdad que el costo de la caja es de 4 mil ogrinas y está un poquito caro Como dije, la caja es para el 2 de enero Hasta el 2 de enero, perdón Y por último esto que es prácticamente nuevo lo acabo de ver Y que es un pequeño mensaje de la gente de Ankama Todo nuestro gran equipo dedicado a nuestros juegos, mangas, series, animadas, películas Y el desarrollo por completo del mundo de los 12 Y este transmedio quiere desearle a todos los jugadores un feliz año nuevo 2016 ¿Cómo te gustan nuestros personajes? ¿Cómo te gustan nuestros personajes? En pixeles, hechos de resina, en papel, en pantalla, grande, en muñecos de peluche Todo esto hace parte de nuestro gran Kroosmos Y por ello todos los creadores y equipo de Ankama Quiere desearte un 2016 lleno de felicidades y muchas emociones Te deseamos un feliz 2016 Y aparte en este 2016 con todos ustedes y miles de formas Y sobre todo compartir todas las nuevas sorpresas Estos 4 links que no les puedo dar click porque podría saltar el copyright Son unos trailers de la película, la nueva película que van a sacar de Dofus O la nueva película que ya sacaron De Dofus, la verdad es que no estoy muy seguro Están en francés, pero podemos ver a Kamkarkaz A un joven Yorish Yorish, perdón, a uno de los hijos del dios Urkarak No me acuerdo, creo que es Ushgalesh No estoy muy seguro de que sea él Y algunos otros acontecimientos Así como la hipermaga Que no sé muy bien, no sé su nombre más que nada En estos trailers la verdad están muy muy interesantes Sin más pasemos ya a lo que vine a comentar Aparte de desear un feliz año nuevo a la gente Porque aquí en México estamos a unas cuantas horas de ello Es que Ankama destrozó la economía de Wakf Ok Nos dieron estas fichas De hecho se las tengo guardado para otra ocasión Nos dieron estas fichas Fichas de compensación Voy a reclamarlas Voy a hacer una pequeña pausa Y luego esto de Veram Ok, sí Va a saltar esta misión con las reclames Por cierto Y la copiar de compensación en Astrup Pero ya hablaré de ello Voy a hacer una pequeña pausa Para que una vez que lo reclame todas Prosigamos Ok, ya estamos en las últimas fichas Y, ok Bueno, vamos a pedir esto ya de una vez La verdad no lo quería pedir ahorita Pero bueno Como pueden ver Estas fichas son fichas de compensación La verdad no estoy seguro Si son por lo de Elbor O por el rollback más que nada O se las dieron a todos Al parecer a toda la gente Se las dieron por cuenta Entonces Te ganas 300 fichas de compensación ¿Y para qué van a servir estas fichas? Nos vamos a la cupiar Que está en el centro de Astrup Tengan cuidado Para los que tengan una computadora Un poco frágil Porque hay mucha gente Y se bujea Y lajea bastante Y, ok Y en esta cupiar Bueno, ya hay menos gente Que en la mañana Eso es cierto Y en esta cupiar Podemos cambiar estas fichas De aquí ¿Qué podemos obtener por estas fichas? Para empezar Por cada una de ellas Obtenemos 15 mil camas O sea que si cambiamos las 300 Son 4 millones y medio de camas Tú dirías Wow Me voy a comprar Muchas cosas Tranquilos Que prácticamente Dije que la economía Se echó a perder Ya verán por qué Turbocraft Esto simplemente es una poción Para que por 30 minutos Acelere La progresión de los oficios Está bastante bien No lo veo Nada mal Sería una buena opción De hecho Si hubieran quitado las camas Estaría bien Transmutación Nivel 200 Por dos fichas Igual están bastante bien Y por una ficha Cambiamos fichas de cupiar Esto quiere decir Gente Que podemos acceder A cualquier Reliquia Siempre y cuando Tengamos el nivel Que te pide Ok Entonces Todas las personas Que tienen una cuenta Voy a ir pidiendo las camas Porque es lo que me interesa Con esta cuenta Todas las personas Que tengan una Cuenta Va Recibieron O sea 4 millones De camas 4.5 millones De camas O una reliquia Selección Ok Esto va a ser Por cierto Son ligadas Lo vamos a sacar Con los sacamos Con fragmentos Los reliquias Son ligadas Obviamente Ok Entonces Todas las personas Tienen dinero Gente que pone Las cosas En los mercadillos Si toda la gente Tiene dinero Toda la gente Puede pagar Precios Exuberadamente Altos Un emblema Que ya costaba Un millón O menos Hasta la fecha Fue hace Dos o tres días Ahora están Regresaron A su precio Por así decirlo De 3.5 millones De camas Una Devora almas Que costaba No sé 3 millones 4 millones Ya está de nuevo En 6 o 8 millones Las armas favoritas Que estaban Bajando Poquito Poquito Esos 6 millones Que yo esperaba Para comprarlas Regresaron A costar 12 a 8 millones De camas Mucha gente Dice Ok Ya toda la gente Lo tiene Por lo tanto Me lo van a poner Más barato Al contrario Si es un objeto Que es fácil De obtener Entre comillas Es más caro Prácticamente Nuestro servidor Lo que empezó A pasar O lo que está pasando Hasta este momento Es que va a empezar A tener Lo que vendría A ser Una economía Parecida A los servidores Franceses Entonces Al tener Esta economía Todos los objetos Se ven Muy por encima Acá podemos Apreciar mucha gente Que está Dando El grito De año nuevo La verdad Creo que Por aquí Son las 8 Así que En Sudamérica Deben ser Por ahí De las 10 Si es el caso Ya mero Pero sin más Como enfocarnos En este tema Ok Nos regalaron Una reliquia Sacamos las piezas Yo saqué La aguja De los tiempos Y la capazar Que me vienen Bastante bien Que bueno Que las pude sacar Porque comprarlas Olvídenselo Ya no las podría Comprar nunca Están Por los precios Están por los cielos Como les acabo de decir Así que si tienen Más de una cuenta Felicidades gente Tienen muchas camas Pero va a ser Prácticamente lo mismo La economía Se ve afectada De gran manera Porque ya todos Los que hayan tenido Una cuenta de WAKFU O si no me equivoco Los que estén afectados Por el rollback Por así decirlo Tienen al menos 4.5 millones Para gastar El cerebro De la gente Que pone las cosas A vender Dice Esta gente Tiene 4.5 millones Para gastar Pues tiene más dinero Por lo tanto Los precios Son más altos Es economía Supongo que es Economía básica La verdad es que Yo no sé tanto Del tema Por así decirlo Pero vean Este personaje Nivel 130 Que de 0 camas Pasó a 4.5 millones A 4.5 millones Obviamente Se los pasará Mi okra Para tenerlos ahí Guardados Es cierto que Me compré Lo que pude Antes de Que todo se elevara De precio Pero pues Fue demasiado tarde No pude comprar La mayoría de cosas Que quería Pero no pasa nada No pasa nada El hecho es que Si Mucha gente Dice Muy felices Nos dio una reliquia Y todo Pero para la gente Que digamos Que está un poquito Más arriba Que si Invierte Unos cuantos Millones De camas En su equipo Pues Si sale un poco Perjudicado Está bien Te regalaron una reliquia Saca la más cara Saca una aguja De los tiempos O espérate A sacar una aguja De los tiempos Aunque no estoy muy seguro De cuanto tiempo Usted la copiera Así que hay que tener Cuidado con ello Yo les consejo Que saquen la reliquia Que más quieran Un par de reliquias O épicos O lo que quieran De las cupieras De las masmos Solo simplemente Hagan las cuentas Bien elaboradas Porque con las 300 fichas Tienes para sacar Una aguja De los tiempos Exactamente O una capasar Exactamente Con un poquito De fichas menos Creo que con 280 Más o menos Y así Perdón Y así sucesivamente Entonces yo les recomiendo Que Saquen la reliquia Que están seguros Que van a usar Para poder Estar Bien Con este pequeño cambio Porque ya Comprar Va a ser Muy 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 complicado Yo ya tengo Como les había comentado Ya tengo unas cuantas camas Pero pues Enteramente Son camas Que acabo de sacar Así que no estoy muy Si estoy feliz Con lo que lo dieron Pero tampoco es Que sea muy alegre Yo digo que una reliquia No vale la pena A la economía Que quedo de esta manera De hecho Esto se puede intercambiar No se si se puede intercambiar Vamos a verlo Se puede intercambiar Si Perfecto Los pines de conocimiento No se pueden intercambiar El trance transparente Me iba a servir Para un personaje Así que también Estoy aprovechando Para desbaucar A mi otra cuenta Es una cuenta extra Que tenía Esta nutró Por cierto Gente No es tierra Agua Y no lo puedo Como se dice No lo puedo No les puedo cambiar Los hechizos Tendría que crearme otro De hecho Aprovechando Para la gente Que ya haya llegado Hasta esta parte Del video Es que no voy a ser La ganadora La guía ganadora Fue un anu De tierra Agua De full prospección Pero no lo voy a poder hacer Por el simple hecho Que no tengo esa cuenta Y como estoy centrado En levear No lo he podido subir Voy a hacer Un sobal De aire Agua Que es un sobal Que tengo ya En mi equipo Y por eso No voy a perder Tanto tiempo En ya sea Leviarlo Pero para la próxima semana No duden Que ese anu Va a venir Si o si Como les iba diciendo Vamos a ver Que tal está el mercadillo Vamos a ver Las cosas más caras Ok ¿Qué es Clint? ¿Qué es esto? El Clint Es el sombrero Que tiene El personaje De ¿Cómo se llama? Si no me equivoco De Ah El de El arquirólogo El arquirólogo De Bonta No me acuerdo De su nombre Dos al resistencia De Pemmes Es bastante raro De ser algo de evento Pero vean Esto estaba en 20 millones 40 millones Bla 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 La aguja de los tiempos Rondaba los 12 millones 20 millones El traje El cazador 20 millones Favoritos 16 millones Eh Otro Maracoff Arma Favorito 15 millones La capazar Que ya estaba Por ahí De los 8 14 millones Las Tokus Que estaban En 6 11 millones Las cartas Que estaban En 6 11 millones Una fabulosa De juror ¿Qué es esta? Wow Está bastante interesante Esto de las nuevas runas Pero todavía No lo sé muy bien La dura Borajero Me la iba a comprar En 4 millones Ya está en 10 Las cenizas Bueno 8 Algunas cosas Su valor Parece Bastantes Una coraza Otomai Yo tengo una coraza Otomai No valen tanto 7 millones 7.8 millones No Valía 800 mil No lo sé Alguien está muy loco Poniendo esa coraza La verdad Por más El llavero 6 millones Estas botas de paso Pues 5 millones Está mal Esto ya estaba En 2 millones Por ejemplo Veamos No sé qué más El solomón El solomón Costaba 1.2 2 millones Si era el caso Ya está en 4 El escudo durable Yo me lo compré En 600 mil camas Está en 4 millones Z Aérea ¿Qué es esto? Ah es el C de los De cuando estaba iniciando Los emblemas Veamos a los emblemas Un emblema De nivel 3 4 millones Estaban a 1.5 No sé Y así Todas las cosas Que podemos ver Las kobonas Ya estaban cerca De los 800 Del millón Y millón 200 Más o menos Ya están de 9 en 3 Si se vio Severamente afectada Las runas Bueno 10 runas Está bien Esto de Las focas Estaban en millón Millón y tanto El talismán Mimol igual O sea Si se ve severamente Afectada a la economía Ya todo está más caro Ya como dicen Toda la gente Ya tiene dinero ¿Por qué no va a comprarlo? Yo os recuerdo Que me iba a comprar Unas cuantas De hecho Dos o tres Corazajadas Un aviento vida Está bastante barata Me la podría comprar Pero todavía tengo que sacar Muchas cosas Y a lo mejor Y mi cae Así que mejor no Y hay bastantes cosas Esto de Como les digo Que si Su precio Ya está bastante bien De hecho Yo aproveché Y puse Reliquias Que no utilizo A ver si se vendieron Veamos la sorpresa Y es de 7.7 millones De camas Acabo de obtener Muchas Muchas Cositas Muy interesantes Gente Bueno Con esta Pequeña sorpresa Antes del fin de año Ya he conseguido 18 millones De camas Solo faltan 32 más Para Poder Pujar por un Mercamundo Cuando salgan Estos bastantes La verdad es que Está bastante bien Bueno sin más Yo quiero terminar Este video Aquí Gente Antes que nada Repito lo de la guía No va a ser la misma guía Tampoco voy a subir el video De Dark Souls Hoy Obviamente por el día que es Voy a salir Voy a estar con la familia Y todo Y dudo mucho Que esto de Pueda subir el video De Dark Souls Ya que ni lo he grabado Sin más Yo soy Vene Capullo La verdad es que A toda la gente Que ya casi somos 2000 personas Muchas gracias Sigo sin creerme Que tanto esto De Está creciendo El canal Es muy divertido Y es Un poco también Se podría decir Frustrante Al leer los comentarios Negativos Pero Sé que está bien Sé que no pasa nada Mie por Ahí estamos Vene acá Sé que Por una cosa buena Siempre habrá Crosas malas Pero son tantas Cosas buenas Que dice la gente Que ayudo a la gente Y todo lo demás Que realmente Me encanta Estar con el canal Y pienso seguir Con el canal Mucho tiempo más Siempre que esté En mis manos Créanme Que voy a llegar A subir el video Que necesiten Ya sea las guías De todos los personajes Las todas Las masmos Sobre todo Que es algo que tengo Como meta Para el canal Poder subir Todas las masmos Con mis héroes Y todas estas cosas Sin más Yo Vene Capullol Me despido Recuerden que pueden Seguirme en redes sociales Tanto Twitter Como Facebook Donde publico Los links De los videos Que voy a subir En el canal De YouTube Y también En el Twitch Donde vamos a hacer Unos streams Hablando de los streams Gente Mañana viernes Voy a hacer el stream A las 3 de la tarde Hora de México Lamento hacer Lamento hacer este cambio Pero por cuestiones De trabajo Me dieron el día libre Mañana Pero el sábado No Por lo tanto Esto de Por lo tanto Tenemos que hacer Esta cuestión De que el stream Va a ser mañana Va a ser el de Ayudas a escritores Ya saben Usualmente Como comento Por comentario A las 3 de la tarde De hora de México Busquen allá Esto de lo que vendría Haciendo Porque el gobierno Apesta Busquen allá Lo que vendría Haciendo Su horario En comparación El de México Para saber Más o menos La hora Y pues Yo fui Viene Capullol Les deseo De más Sincero Corazón Un feliz 2016 Para los que Ya hayan entrado En esta nueva etapa En este nuevo año Y para los que no Que celebren A todo lo que dan Obviamente Con medida Pero sobre todo Con su familia O con los seres Con los que quieren Pasar el resto Del siguiente año Es una pequeña Curiosidad Si Cuando den Las 12 De la noche Estás con la gente Que quieres pasar El siguiente año Juntos Créanme Que es muy posible Que sigan así Un año más Yo fui Viene Capullol Y nos vemos En el próximo video Y el próximo año Adiós Juntos 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 Juntos